Canto a mi tierra bendita Canto a mi Cuba, de un hijo que sabe amar Te canto con toda el alma, ahogada ya de llorar Es mi pregón muy sencillo, pero sale del corazón Canto a mi tierra bendita, este pregón con amor Es a mi Cuba, cubita, que hoy llora en su gran dolor Aún recuerdo yo los campos, donde solía jugar Entre palmeras y flores, que bonito es recordar Pero como lo que puedo, de recuerdo ha de quedar Canto a mi tierra bendita, este pregón con amor Es a mi Cuba, cubita, que hoy llora en su gran dolor Ay Guajira, Guajira baila mi sol Ay Guajira, que rico y que retozón Tiro Willy Ay Guajira, que rico y que retozón Guajira baila mi sol Guajira baila mi sol Ay Guajira, que rico y que retozón Guajira baila mi sol Gracias.